¡Ah, mira! ¡Mira, está viendo mi directo! ¡Uy, está chido ese juego! ¡Sí, sí me gusta! Juego de terror donde eres VTuber y un tipo loco andas echándote por ahí. Nueva partida. ¿Qué pasó? ¡Me estoy levantando! ¡Qué buena onda! Está sonando la alarma. Ok. ¡Apágate alarma a la burger! ¡Oye, te quieres callar! ¿Stream? ¡Oh! ¡Eh, eh! ¡Tengo que prender stream, chat! ¡A huevo! ¡En la noche! ¿Tienes mensajes nuevos? Azuka. ¿Quién es Azuka? En la nevera te dejé un estofado de carne y papas para que lo calientes. Ok, gracias. Gracias. ¿Me acabo de levantar? Y tengo que hacer stream. ¡Oh, mira! ¡Soy streamer, chat! ¿VTuber? ¡Ah, la burger! ¡Mírame esa tab, güey! ¡Ay, cosita! Eh, comer la comida que ha preparado Azuka. ¿Quién es Azuka? ¡Azúcar! ¡Flores! ¡Azúcar! ¡Colores! Y muchos... ¡Chinelas! ¡Se me olvidó! ¡Me cago! Ya no sé qué decir, güey. Solo vamos a preparar la comida que nos dejó un compa. ¡Sí! ¡De noche, güey! ¡Eh! ¡Estoy haciendo directo! ¡De noche! ¡Ah! Ok. Perdón. Estofado de carne y papas caliente. ¡Qué rico! ¡Oye! ¡Se ve rico! ¡Qué rico! ¿Hace directos en la noche o qué, Pex? ¡Hago directos en la noche! ¡Sácate a bañar, Lupe! Bueno. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Cosas que tienes que hacer antes de encender el stream. Encender el Virtual Me. Encender el Metal Boy. Aquí está. ¡Oye! ¿Quién es ese guapo? ¡Eh! ¡Mira qué guapa! ¡Qué chulada, bro! ¡O me vuelves loco! Ok. No me canso de ver este avatar. ¡Está súper lindo! ¡Ay! ¡Qué chulo! ¡Ay! ¡Cosita! Preparar el juego y empezar stream. Preparar el juego. Ahí está el juego. Ahí está el juego. ¡Mira! ¡Qué chulo juego! Stream. Ok, chicos. Vamos a ver lo mejor de nosotros hoy también. Ok. Solo nos falta llevar dos tarjetas que tenemos. Espero poder terminar al fin este juego. Ok. ¡Qué buenos los gráficos! ¡Sí! Faltan dos. Gracias. Muchas gracias, eh. Oye, no lo había notado. Bien cani... Oye, no lo he notado. Joder, nada. Perdón, lo siento. Perdón. No lo siento, no lo siento. Al camino voy. ¿Qué es esto, bro? ¿What? Ah, está abierto esto, por fin. Mira, aquí son otras tarjetas. Aquí las dejo, ¿no? ¿Qué? 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 Oh, no, chicos. Morí otra vez. ¿Qué pido? Recién llegué. ¿Ya se terminó? ¡Me cago! Oigan, este era un personaje... Este era un personaje de otro juego de Chilasarte, eh. ¡Horrible! ¡Horrible! Creo que no soy bueno en este juego. ¿Me pueden recomendar uno, chicos? Por favor. Si quieres, te puedo recomendar un juego. Ok, ahí hay un juego. Eh, juego de terror solamente disponible para la hermosa... ¡Ja, ja, ja! ¡Chira, Nina! ¡Mira! ¿Ya está? Nuevo juego fue instalado... Eh, ok. La instalación fue completada. Este juego ya no me gustó, güey. Es de un basurero. ¿Qué pedo? Bien, canijo, güey. Este lugar está muy feo. ¡Tengo miedo! Ah, mira, soy yo. Soy yo. Ok, ok, ok. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Me va a saltar un screamer. ¿Qué pedo? Cerrado. 12 segundos después. 4. 4. Ahí está. 4. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Y qué es eso? ¿Es un 7? ¡Aquí! Es un 7. Ok. Un 5. Ah, ahí está. Es un 3. ¡La número 3! Ok. Pero, ¿cuál es el...? Ah, ya entendí. A ver. El rojo era el 5. 5. El azul era el 7. El naranja era el 3. Y el... ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál era el otro número, Chad? Se me fue el pedo. 4. Cierto, perdón. El 4 es el... Este, cierto, cierto. Ya. Lo logré. Qué linda, qué linda que hiciera. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué onda aquí? ¿Qué? Oye, de pronto tengo 150. Ahora tengo 840 viewers. ¿Qué pido? ¡No! Cara blanca. Quiero ver más de tu cara. ¿Cómo? Bueno, sí me dio un poquito de miedito. Eh... Dice que hay otro nivel. Mmm... ¿Qué? ¿Mi cara? ¡Oh! ¡No! ¡Se filtró, Chad! ¡No! ¡No! ¡Mi cámara! ¡No! ¡Mi cara se filtró! ¡Ahora saben cómo soy! ¡No! ¡No! ¡Desconocido! Sigue jugando el juego que te mandé. Si no, lo lamentarás. Me quiero salir del juego, Chad. Me quiero salir del juego. Me quiero salir del juego. Me quiero salir del juego. ¿Cómo me salgo del juego, Chad? ¡Llámenle a la policía! ¿Pido? ¿Bloqueado? ¿Ah, ya la bloqueé? ¿Bloqueé ese número? Ay, no. Ay, yo estoy respondiendo. Mostré mi cara en el stream. Hasta me llegaron mensajes de una persona extraña. Tengo mucho miedo. ¿Qué debería hacer? Eh... Esto es terrible. Ahora mismo estoy ocupada con el trabajo. Pero ¿qué tal nos encontramos mañana para hablar al respecto? Ok. En este momento, mantén la calma y no pienses mucho en eso. Ok. Gracias. Gracias. Ahora mismo tengo mucho miedo, güey. Porque creo que me van a acosar esto. Esto ya me está dando miedo, eh. ¡No! Vamos a ver quién es, güey. Tenemos que avanzar en el juego, pues total. Podemos ver ahí en el agujerito de la puerta, ¿no? Nada. ¿Oíste si da miedo? Mira. Se ve algo a la izquierda. ¿Les supieron la dirección o qué onda, güey? Una carta. ¡Siempre te apoyo! Gracias. Me voy a esconder en el clóset, güey. Mañana. Me escondí en el clóset. No sé qué pasó. Ah, ya. Ok. Me levanté. No es mi clave esa. Uy, habrá sido un sueño, güey. Qué buena onda, ¿no? Ya es de día. Botar la basura. Dale. Vamos a botar la basura, por favor. Sí, sí. Ahí nos vamos. Ahí nos vamos. Sí, sí, sí. Ah, vaya. Tengo que recoger las basuras en los cuartos. Ya entiendo. Ah, es que vivo con compañeras, ¿o qué onda? Vivo con una compañera de cuarto o algo así. Y soy streamer. Qué buena onda. Ah, es que los tengo en el inventario. Perdón. Lo siento. Ah, ok. Ya hago una bolsota grande y tengo que bajar, güey. Tengo que bajar. Tengo que salir. ¡No! ¡Oh, mira! ¡Qué bonito! Oye, milagro. Qué hermoso. Qué bonito. ¿Quién anda aquí, güey? ¿Qué pedo? Qué bonito panorama, oye. Hasta que se ve bonita la cosa. Qué bien, güey. ¿Qué pedo? Uy, qué traviesa. Es inútil bloquearme. Obedece lo que yo te diga. Qué pex, bro. Déjame tranquilo. Por una vez en su vida, chingado. Sí, cometí un error, güey. Pero de los errores se aprende, oiga. Quiere el basurero para botar la basura. ¡Ay, hijo de tu madre! Espérate, estúpido. Entrega a tus madres en la noche, no ahorita. Chabato. Maldito. Chabato. Ok. Ah, mira. Va a entregar algo el señor. Ese es su camión. Muy bien. Ok, policía. ¿Cómo está? Ah, no. ¿Quién es este, güey? ¡Vigilante del aula! Es el encargado de recoger plantas. Está regando plantas. Ok, yo me voy de aquí. Ok. Se pone intensa la cosa porque la VTuber se le descubrió la cara. Entonces. Míralo, 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 míralo. ¿También vas a tirar basura? Está horrible. ¿Qué, güey? ¿Qué estás esperando para aventar tu basura ahí, güey? Míralo, mira, güey. Así se hace, güey. ¡Ah! Voy a salir del juego ya, güey. Voy a salir del juego. Tira ya tu chingadera. Bueno, ya me voy. Ya me voy, güey. Ya me voy, güey. Ahí cuando quieras tirar tu basura, eh. La verdad yo no lo voy a hacer por ti, güey. Hasta nunca. Bueno, ya me voy a mi cuartito. Que nadie me siga, por favor. ¡Azuka! ¡Flores! Ya casi llego. Quédate ahí y no salgas, ¿ok? Acabo de salir, XD. Pues es que ya puedes pensar cualquier cosa en este juego. O sea, ya puedes pensar que cualquier cosa te va a poner paranoico, güey, la verdad. ¡Mensaje! ¡Azuka! Ya casi llego. Ya llegué. ¡Ay! Por fin, güey. Muchas gracias, oiga. Espera. ¡Ay! Muchas gracias, sí. ¡Qué guapo! ¡Qué bonita! Gracias, amiga. Muchas gracias. ¡Salsa verde! Ok. Amiga. Muchas gracias. Un abrazo, por favor. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Un loco me amenazó. Estoy aquí. ¿Estás bien? ¡No! Sí. Cuéntame después lo que pasa. Vamos a un lugar más tranquilo. Por favor, invítame a unas hamburguesas del Cars Junior, por favor. ¡Por favor! Muchas juegos, güey. ¿Cómo te hacen sentir el miedo así? Bueno, al menos yo sí, güey. No manches. Mira, ya estoy aquí. ¡Ey! 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 ¡No es cierto, güey! ¡La cafetería de The Closing Shift! ¡Oh! ¡Crossover, güey! ¡Estamos en el mismo universo! ¡Güey! Esto no puede ser. ¡Es la misma cafetería! ¡Se lo puede creer, güey! ¡Hola! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Y ya es quién creo que es? ¿Es la protagonista de The Closing Shift? ¿Es ella? No lo sé, güey. Buenas, compa. Empleado, bienvenido a la tienda. ¿Ya han decidido qué van a pedir? Eh, café caliente, café helado. Yo prefiero café caliente. ¡Un cangreburger, por favor! Ah, ¿para comer aquí o para llevarme? Pues ya ahora que estamos... ¡Un pastel de té verde! ¿A qué servimos comida, señor? ¡Vaya a recibir su orden en la recepción, por favor! ¿Ya ordenaste? Todavía no me decido qué pedir. Eh, espérame mientras termino. No sé si... ¡Vamón! Mira, mira, míralo, 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 míralo. ¿Qué es este güey? Güey, ese es el acusador del anterior juego de The Closing Shift, güey. Es un vato de capucha. Capucha roja. Podría ser. Ahí está la chica del anterior juego. ¡No puedo pasarme! ¡No! ¡Ah, mira qué guapa! ¿Quién es ese guapo? ¡Ey, jovencita! Buenas noches. Disculpa la pregunta. Buenas noches, güey. ¡Qué pedo! Estamos... Es de día, güey. ¡Qué pex! Disculpa la pregunta. ¿Esa que está sentada ahí es tu amiga? Puede ser. Sí. ¡Qué bueno! Me gusta el café que hacen aquí. ¡A mí también! ¡A mí también! Pero cuando algo malo está a punto de pasar, se cambia el sabor. Hoy sabe raro mi café. ¿No crees que ese hombre que está sentado se ve sospechoso? Realmente se ve sospechoso. Aunque Japón es un país relativamente seguro. No quiere decir que todos tengan buenas intenciones. Cierto. ¿Ah? Cierto. Tengo el presentimiento de que volveremos a vernos en algún momento. Espero que todo salga bien. Sí, güey. Es el vato de capucho que está allá. ¡Oh, cierto! Tengo que ir a recoger mi pedido. O sea, es el mismo universo, güey. Es el mismo universo. Mira este vato. Hay que darle un patadón, güey. A la burger, güey. Porque este vato, güey, acosaba a la protagonista anterior del juego. The Closing Shift, güey. Y ahí está la protagonista. Mírala. ¡Ustedes mírenlo! Está igualita, güey. Pero esto creo que fue antes, ¿eh? Creo que esto fue antes. No lo sé. Porque es el mismo vato del anterior juego que trabajaba aquí, güey. De turno de mañana. Es el mismo, güey. Es el mismo, totalmente. Pero bueno. Vamos a sentarnos. Te estoy vigilando, bitch, estúpido. Min caneja, güey. Y en el agresivo yo... ¡Eh! Eso. Amiga, ¿ya viste? Date cuenta, amiga. Mira. Dijiste que mostraste tu rostro por equivocación. Pero dime, ¿qué pasó? Se me desbloqueó por accidente el avatar. No me digas. ¿Qué tal si no te hackearon? Oye, sí, güey. Esos malditos. ¿Recuerdas que hiciste ayer tu stream? Estuve jugando los juegos que un seguidor me mandó. Definitivamente es eso. Sí, güey. El seguidor que le mandó el juego le hackeó. Le hackeó, güey. Ya dejé ese juego, ¿ok? Ok. Después del stream me vino un mensaje raro. Diciendo que seguiría jugando... Ah, vaya. Sí, del vato que la amenazó. O sea, que el vato que la amenazó con el juego. Vaya. Ya veo. ¿Me está viendo? ¿Me está volteando? A ver. Mira, amiga. ¿Es ese qué? ¿Es ese güey? ¿Es ese? ¿Eh? Míralo, 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 míralo. Amiga. 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 Salsa verde. Ya veo. Con que este es el mensaje raro que decías. Ah, mira. Mira, está viendo mi directo. Mira. Soy yo. Es el avatar que yo tengo. Es ese güey, güey. Hay que agarrar los palos, güey. Por cierto. Ya te separaste de tu novio, ¿verdad? ¿Por qué te separaste? Eh, solo que no era para mí, dice ella. Ya veo. Si hay algo que puedas decirme, recuerda que siempre puedes contar conmigo. Gracias. Gracias. Eh, sí, güey. Qué bueno. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué te pasa? Pues yo estás viendo. Atrás, mira. Ay, ¿por qué te doblas todo el cuellote? ¿Qué pedo? Cuidado. Cuidado con ese cuello, qué pex. Hasta nunca, putines. Ajá, ajá, ajá. Lo asusté, banda. Lo asusté, a huevo. Y no se acerquen. ¿Quién se traba el cabrón, güey? Mira, mira, mira. Está dando vueltas, güey. Ah, qué bravo. Siempre, güey. Es que las chicas se quedaron trabadas ahí, güey. Mira. Dios, no me asustes así. Vamos ya. Ok. Se quedó trabado el güey ahí. Qué buena onda, güey. Ese bando. ¿Está bien si te dejo aquí? No lo sé. Me alegro de conversar mucho contigo. Dice Azuka. Háblame cuando quieras. Nos vemos. Ok. Nos vemos, Azuka. Te cuidas mucho. Cuidado, tú también. Nos vemos, amiga. Ese maldito loco va a venir aquí, güey. Nos va a joder a todos, güey. No, no, no. Nos va a joder, güey. Nos va a joder ese, güey. Nos va a joder, güey. Pero lo ahuyente. Es lo bueno, güey. Lo ahuyente, ¿sabes? Mira, te recomiendo un juego que está muy bueno. La verdad se llama Happy Scumber Burger Farm. Se trata sobre un restaurante. Es de terror. Oigan, está chido ese juego. Yo lo vi. ¿Quieren que lo juegue en directo? Sí, güey. Está chido ese juego. Sí, sí me gusta. ¡Ah! Ok, güey. No se le ve la cara. Muy bien. Y se va para allá. Muy bien. No me sigue. Es lo bueno. Eso es lo bueno. Que no me siga. Entonces, chat. Si nos atrapa el brother ese. Voy a tener cuidado con los vecinos. Porque... ¿Mi alarma? Ya tengo que ser directo. Usa la PC. Bueno, aquí les voy a estar resumiendo algunas cosas. Porque literal no está pasando nada interesante. Eh, todavía. Esa pequeña alarma nos estaba avisando que tenemos que ser directo. Y nos pusimos a hacer stream. Así que le seguimos al juego que nos envió un seguidor misterioso. Ja, ja, ja. Que nos hackeó a la burger. Empezamos a jugar el siguiente nivel medio raro. Que estábamos salvando a una chica sin ojos. Dices tú, ¿qué pedo, güey? Bueno, terminando de eso nos fuimos a bañar. Hasta que pasó esto. Qué buen bañito, güey. La verdad. ¿Y ahora qué debería hacer? ¡Finlandia! Como dijo Deathbull. ¡Ya! ¡Se te metió! ¡En canijo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se metió el cabrón, güey! A ver, güey. ¡Tu madre! ¿Está en el armario, güey? No. Se metió el hijo de su madre, güey. Y bueno, como checamos que no había nadie en casa. Así que nos fuimos a dormir. Día 2. Día 2, ¿verdad? Ya es día 2. Sí. Es el día 2, güey. Tiene mucho miedo y no puede dormir bien. ¿Qué me pasó ayer? A ver, no soy de las personas que tienen pesadillas, pero... ¿Debería consultar esto con alguien? Después de eso recibimos una carta en la puerta o un aviso de la conserje del edificio. Que si ocupábamos ayuda, que no dudemos en contactarla. ¡Qué buen servicio! Así que le hablamos al conserje para reportarle lo que pasó. ¡Probando! ¡Probando! Y por lo que pasó, Nina le pregunta sobre el pasado del departamento, suponiendo que estaba embrujado. Por lo que la conserje no tiene ningún reporte sobre ello. Y después nos dice que sí puede haber algo raro. Puede ser que, por ejemplo, casos de acoso. Y que si se encuentra con él, y después cambia el tema y dice que si tenemos otra consulta puede escucharnos. Al final de cuentas no nos ayudó en nada. ¡Gracias por nada! Pero importante saber que tenemos su número. Después de eso volvimos a hacer stream y seguimos jugando el juego misterioso, pero ahora a otro nivel. Pero este es el de supermercado. Este lugar está muy feo. Me asusté. La televisión se prendió sola. ¿Será que se averió? Quizás mi casa está embrujada, XD. Es broma. ¿Qué fue ese sonido? No manches, qué pido, güey. Y una vez que terminamos el nivel, cerramos el directo, terminamos. Pero en eso nos dio un poco de hambre, así que no teníamos nada en el refrigerador. Así que decidimos pedir comida en Uber Eats. ¡Me cago en...! Quédate, señor, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Eres la vtuber que mostraste la cara, ¿no? Hoy es un buen día. Siempre te apoyo. Sigue así. Pero, ¿y mi pedido, güey? No lo sé. También es peligroso abrir la puerta sin la cadena. Sí, lo supuse. Ten cuidado para la próxima. Güey, ¿y mi pedido qué pido? ¡Finlandia! ¿Quién era ese hombre? Me estoy muriendo de hambre, ni modo. Tendré que salir a comprar algo. Es de a huevo, de a huevo ir al minimarket, ¿en serio? Ah, 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 disculpe. ¡Ah, es la conserje! Este, eres la señorita Nina, ¿no? ¿Quién eres? Soy Miyamoto. Ah, la conserje de este edificio. Disculpa la pregunta, ¿pero estás viviendo sola? ¿No tienes novio? Por el momento, no. ¿Eso quiere decir que antes había algo? ¡Ya cállate, irritante! Oh, lo siento por molestarte. Era algo privado. Es un placer conocerte. Pero está bien que me conozca, ¿sabes? Porque, o sea, si me conoce, ya me puede cuidar. Ya puede ubicar aquí a este vato que se está metiendo a la casa, güey. Porque no creo que sea algo embrujado. No pasa nada. Eh, espero que no haya un vato medio raro aquí. Oye, qué bonito vecindario, eh. Me gusta mucho, eh. Es que por ahora no se ve ningún vato, eh. Por ahora no se ve nadie, la verdad. Muy bien. Hola, buenas noches. ¡Bienvenidos a Himalaya! Bueno, yo solo vine a comprar la cena nomás. Con sedesal, muy bien. Ok, ok. ¿Qué pido? Ahora no puedo conseguir las bebidas. Ok. La estaban ocupando. Gracias. Mira, caminando bien lento. ¿Qué pedo? A ver cuándo, eh. Estaba bien lenta, güey. ¿Qué pedo? ¡Era inmensa! ¡Todo le temblaba! La tía turbina, güey. No sean así, güey. Güey, yo no dije nada. ¡Hijo de tu madre! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Eh! ¡Pone los fregazos, güey! ¡Eh! ¡No! ¡Eres mi compa, güey! ¡Ayúdame! ¡Ven para acá, güey! ¡De pelar los... ¡Ah! 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 Te vayas, güey. ¡Nunca! ¡Mira! ¡Ya no está! ¡Ya no está, güey! ¡Ya no está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ey! Hace mucho que no te veo. Es el exnovio, güey. Es el exnovio. Por favor, no te vayas. ¡Hasta nunca, putines! Tengo algo importante que decirte. Bloqueaste mi contacto, ¿no? Tu amiga está haciendo cosas muy sospechosas. ¿Cómo? ¡Niño! ¡Cierra la boca! Oigan ustedes. ¿Qué es lo que les pasa? Mándame mensaje. ¡Me voy a poner un putazo! ¡Ay, güey! Eh, güey, si te pone tu freguiza, eh, güey Cuidado, carnal Ya no están, güey, los güeyes Vaya Amiga, a ver, eso me pareció Eso me pareció curioso A ver Míralo Míralo ¡Hala, me lo esperaba! ¡Hala, qué pedo! Mira, mira, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya te vi, ya te vi, cabrón, eh Unos patadones, güey Me está siguiendo, muy bien Digo, muy mal, güey, esto está muy mal Puede que este juego me cambie las cosas totalmente inesperadas Y ya no está, güey ¡Desapareció! Ítems, no tengo nada Se supone que tenía mis cosas, güey, qué pedo Sorprendentemente, esta vez no me asusté No lo puedo creer, güey ¿Tú qué ves, putito? Uy, güey, mira, mira, mira Tengo los dientes ahí, güey, qué pedo Qué raro se ve el güey Ok Viene la vida para acá, güey Viene para acá, viene para acá, güey Viene para acá, ya Sí, viene, viene para acá, güey Ok ¡Llámenle a la policía! ¿Saben lo que voy a hacer? Es mandarle mensaje al conserje, güey La verdad Me está persiguiendo Ya no puedo más Estoy muy aterrada Tengo miedo Él sabe dónde vivo ¿Qué hago? Azuka Aquí básicamente les voy a hacer un resumen de los mensajes Como Nina le pidió ayuda a su amiga Azuka Diciéndole que hay un tipo que la sigue Y que necesita llamar a la policía Pero Azuka nos dice que es mejor no hacerlo Porque si no hay pruebas suficientes La policía no puede hacer nada al respecto Pero nos dice que si es el mismo tipo que le envió el mensaje Podría ir a la comisaría y consultarlo ahí Y dice que ella va a estar lejos Así que no puede estar con nosotros Después por pura curiosidad Se nos ocurre desbloquear a nuestro ex Para preguntarle qué es lo que sabe sobre nuestra amiga Después nos envió una foto Donde nuestra amiga está junto al tipo Que nos estuvo acosando todo este tiempo Esto no puede ser Pensaba que era tu mejor amiga Pero cuando vi eso Además Azuka es la única que tiene acceso a tu casa, ¿no? Aunque no quieras Es muy sospechosa Azuka no puede ser Es imposible Hasta incluyó fotos como evidencia ¿Debería de bloquearla? Bloqueado Azuka bloqueado ¿La bloqueé? ¿Y ahora tú qué? Soy yo Puedo verte Shira Nina Te abandonó tu mejor amiga Siempre estás sola Igual que yo Yo estoy aquí entre la oscuridad ¿No crees que somos iguales? Nadie te va a ayudar No nos merecemos Tener amigos ¿Qué acaba de pasar, güey? El avatar se mandó solo ¿Tú qué ves, putito? Míralo Sí Lo suponía, güey Ámelo a esperar ¿Qué? ¿No abre la puerta? Hola, buenas tardes ¿No será que tienes que matarlo Con el destornillador? Ok El vato pasó ¿Me vio? Y aún así le gané Qué patético eres Ya me lo jodí Ya El bug me salvó No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Eso fue una pesadilla o fue real Carajos güey Fue un sueño Que bueno Me asusté mucho No siento que descansé lo suficiente Cierto, debo ir a la comisaría Ya es tarde Estaba pensando despertarme por la mañana Tengo que consultar Necesito hablar con alguien Del acosador, antes de que oscurezca Carajos güey, todo fue un sueño Casi me cago del susto Bueno nos dirigimos a la comisaría de día Que buena onda porque no quería de noche XD Llegando a la comisaría que ni estaba tan lejos Nos encontramos a un policía que parece como si fuera el del inicio Y este policía nos ofrece su ayuda Y nos dice que es mejor hablar en el parque Así que el policía y Nina fueron al parque Y Nina le platicó todo lo que le pasaba Y al final de cuentas este vato no nos ayudó en nada Solamente nos dejó su contacto, así que bueno Está bien, lo curioso es que dice que le hablemos A él primero si surge una emergencia Ya que hablarle a la policía directamente Se tardarían más Así que bueno así lo dejamos y nos regresamos a casa Ya era de noche pero no pasó nada malo Bueno le cerramos Aquí no hay nada Aún tengo miedo ¿Qué hago? ¿Llamo a Azuka? ¿Sí? ¿No? Debería pensarme Estoy seguro de que no quiero llamarla ¿Debería pensarlo? No Así que después de eso nos pusimos a hacer stream en la casa Nos pusimos a hacer directo Y seguimos jugando el juego raro que nos envió un tipo El market ¿Qué pedo? Ok No sé qué debería ser pero tengo un mal presentimiento de esto Porque es el rumbo donde yo voy a casa El juego que está jugando es el vato yendo a su apartamento ¿No? No puede ser Espera un momento Esto es Güey Este no manches ¿Qué pedo? A la burger ¿A dónde se dirige? A mi casa güey 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 Alguien me estuvo filmando todo este tiempo, güey Qué pedo, mira, mientras me estaba bañando Pero qué carajos, güey Tengo miedo Debo llamar a alguien Aquí puedo escoger, ok, aquí puedo escoger Aquí puedo escoger, ok, a ver Policía Riquilla Conserje Llama primero al policía, luego después Llama, sí, después llamo al Riqui, al Riqui no sé qué Y después al conserje, sí, 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 muy buena opción Eso, eh, estoy llamando al policía primero Como quiera voy a ver las otras opciones No pasa nada, primero al policía Vamos a ver qué pasa Hola, buenas Ah, eres la persona de aquella vez Es que ahora estoy en problemas Y quisiera que usted viniera ahora Es el acusador que le estuve hablando Entendido Espera ahí, ahora mismo voy ¿Qué hago? Tendré que esconderme Hasta que llegue la ayuda Voy a esconder aquí, güey Disfrutaste el juego que te hice Para ti, mi amor Cuántas ganas de ir a verte A conocerte Espero poder verte hoy Eh, voy a prepararme Para ir a bus- Irte a buscar Te voy a dar un minuto Para que te prepares ¿Qué hago? Debo esconderme Antes de que él venga- Él venga por mí Debo protegerme con algo ¿Qué debo hacer? Cierto Debo buscar un arma Vamos a ver Aquí en la cocina No hay nada Oh Ah, había una sartén, güey A huevo Ahora, ¿qué dice? Faltan 30 segundos 20 Acércate, viejo Acércate 5 4, 3, 2, 1 Ya va a entrar el cabrón ¿Realmente pensaste Que podías escapar de mí? ¿Tener eso como arma? Es inútil No te servirá de nada Esto no es un juego ¿El policía? ¿La conserje? ¿Me alegré de que Riquilla Haya llegado? ¿Qué? Después del incidente Resultó ser que el policía Que me estuvo ayudando Era el acosador Parece ser que se obsesionó Mucho con los streams De Chiranina El hombre estaba muy ilusionado Creyendo que tenía Una relación amorosa Con esa avatar O sea, con la vtuber Chiranina Este tipo de comportamiento Con personas que ha conocido Solo digitalmente Creyendo tener Una cercanía mutua Se les llama parasociales Casos como el mío Ocurren frecuentemente Y me dijeron Que tuviera mucho cuidado Para la próxima Después de que Riquilla Me salvara Me sentí en deuda con él Y decidí darle Otra oportunidad Para estar juntos ¿Cómo perdón? ¿Qué pasa? ¿En qué estás pensando? Bueno, no te culpo Después de todo Lo que ocurrió recientemente Pero ahora tú Estás conmigo Sí Vamos a vivir juntos Para siempre, ¿ok? Ok Necesito ir a vaciar el tanque ¿Y este es el largo? Nina Lo siento si te ofendo Con lo que voy a decirte ¿Azuka? Pero debo contártelo Tengo algo que debí mostrarte Hace mucho tiempo ¿Puedo? Sí Si tan solo hubiera creído Más en Azuka Le pagó Literalmente Al vato Al acosador Para acosarla Sí, claro O sea, para que Él pudiera venir A rescatarla Él volverse el héroe ¿Sí me entiendes? O sea, creerse como el héroe Pero realmente Era el malo Maldito Repito Aquí Aquí tengo que llamarle a Azuka ¿Ok? Dice que aún tengo miedo ¿Qué hago? Llamo a Azuka Ahora le ponemos que sí ¿Ok? Perdóname por bloquearte Es que en estos días No puedo confiar en nadie Yo sé que suena muy egoísta De mi parte Pero ¿Puedes venir a mi casa ahora? Por favor Ah Era por eso que no me respondías Mis mensajes No te preocupes Justo ahora terminé de trabajar Y estoy cerca de tu casa Así que voy enseguida ¡Sí! ¿20 minutos más tarde? Salsa verde Ok, es Azuka Ok Qué bueno que llegué a tiempo ¿Estás bien? ¿Te acosaron? No es eso Pero tengo mucho miedo Ya veo ¿Ya fuiste a la policía? Claro que sí Yo sé que estás muy insegura Y me alegro mucho De que confíes en mí Es que vi esta foto En la que estabas con un hombre ¿Una foto con un hombre? Creo que ya me acordé Eso fue el momento Donde se me acercó Un hombre raro Para decirme algo Sospechaba que era alguien raro ¿Entonces él era el acosador? Intentó decirme algo Pero Aunque se me acercó Para hablar No pasó nada interesante Intenté irme Pero me insistía En quedarme ahí Ya entiendo Güey Ahora entiendo Tiene todo sentido Güey Ricky ya quería O sea El exnovio El exnovio quería Tomarle una foto De su amiga Cerca con el acosador Para que Hiciera pensar A la chica Que su amiga La estaba traicionando Básicamente Ok Ya entiendo Al fin Y esperé un momento Para que me respondiera algo Pero Al final No dijo nada Así que me fui De ese lugar Pero nunca imaginé Que me habían tomado Esa foto Lo siento por dudar de ti No pasa nada No te preocupes Es que si me muestra eso Yo no sé en quién creer Ya sé No manches ¿Y qué quieres que haga? ¿Puedo Puedo estar contigo? Sí Por favor Quizás sería bueno Que consideres mudarte La verdad Sí Hoy está bien alta Yo estoy bien chaparrita Muchas gracias Te quiero mucho Gracias Gracias Quédate conmigo Por favor Hacer stream Ahora que ya está aquí Y hago directo ¿Todo bien? ¿Tienes un momento? Vi que no tienes nada En la nevera Así que voy al minimarket Para comprar algo ¿Qué? Pero yo quiero que estés aquí No te preocupes El minimarket está cerca Entonces Ya me voy Más tarde Esa misma noche Bueno Aquí nos muestra Que no cambia este final Nos muestra Que básicamente Este El final es así O sea Sigue todo normal Nos muestra que Nos estuvo grabando Un vato Fue contratado el vato Este acosador Debo llamar a alguien Azuca Ya tengo azuca Aquí ¿Ok? El sonido del celular De azuca ¿Por qué se escucha Por la ventana? ¿Qué carajo? ¿Ir al balcón de al lado? ¿Entrar? ¿Qué pedo? Este es el video que yo vi No lo puedo creer Güey Guau Aquí es donde está el acosador Aquí es donde está el acosador Pero creo que aquí hay un acosador Güey Tengo miedo ¿Por qué me hacen estas cosas tan horribles? Yo te conozco Es azuca No Nina ¿Dónde estoy? La casa de al lado Estaba abierta la puerta Y Uf Pero qué bueno Estés bien No preguntes No te preocupes por mí Ve y corre a la policía Aquí es demasiado peligroso Antes de que él te atrape ¡Rápido! ¡Oy güey! Esto se pondrá aún más interesante ¡Ah! ¡Oy la burger! Ok ¡Vámonos! ¡Corre! 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 Ok ¡Corre! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No manches güey! ¡Pinche loco! ¡Es ese güey! O sea Azuca no es mala Es buenísima güey O sea Es una hermosa persona güey Pero ese vato güey Ese vato El que contrató al ex güey Es el acosador güey Con Sergi ¿Pasa algo? ¿Por qué tan apresurada? No es seguro que una chica Esté andando sola a estas horas Regresemos a tu habitación ¿Sí? Ignorar Contar lo que pasa Contarle Ya me contó Ya me dijo la mayoría Que le cuente Que le cuente Sí, le voy a contar Estaba implicada güey Así descalza Vámonos a la burger No hombre güey Qué pedo No puedo creerlo güey Te juro que estoy en shock güey Sí, sí, sí Cállese Señorita Nina Cállese la burger ¡Adiós! ¡Ay güey! Corre, 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 corre Oye ¿Pasa algo? Es muy peligroso pasear sola ¿Qué es lo que te pasó? Te escucho Oye No voy a confiar en nadie güey A la burger güey No voy a confiar en nadie A la burger Adiós, 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 adiós ¡Ay! No es cierto güey Todos estaban implicados Con月 16日 SNSなど de活躍する 女性配信者の自宅に 見知らぬ男が 入り込んだ事件で 今日 主犯格の男など 男女4人が 逮捕されたことが 警察への取材で 明らかになりました 逮捕されたのは 主犯格で指示役の 会社員 宮本力也容疑者 母親で不動産業を営む 宮本幸子容疑者 母親の弟でパートの 白田詐欺夫容疑者 実行役の無職 悪臭共和容疑者の 4名とみられています 警察の調べでは 主犯格の宮本力也容疑者は 事件の5日前ほどから 元交際相手である被害者に 復縁を迫っていたといい 力也容疑者は 被害者に対して つきまといや盗撮 ストーカー行為のほか 悪臭容疑者に対し 被害者宅への侵入を 指示した疑いが 他3名には 力也容疑者の犯行に 手を貸した疑いが それぞれ掛けられており 加えてしろた容疑者には 自身を警察官と いつわって 被害者と接触していた 疑いもかけられています これに対し 4人は おおむね 容疑を認めている 模様です 続いての フローズ フローズ Mi amiga y yo comiendo A Wilson, wey Si, wey, se lo merece No manches, me ayudó mucho Gracias, se ve rica Este Siento que cuando yo hice el estofado de carne y papas Como si fuera hace mucho tiempo atrás Esas personas Parece que los atraparon Que bueno Pero como, no puedo creer que todos fueron cómplices de esto Nina, debiste pasarlo muy mal No, nunca creo, estoy bien De veras Ya, múdate de este lugar Ok, si, lo voy a hacer, ten cuidado y que no se repita Claro, no manches, por cierto Eh, que era La capa roja no se llamaba Dijiste que ese juego era imposible de completar, no Dice que esa Dice que esa compañía sacó un nuevo juego ¿Tú conoces esto? ¿De conveniencia, Storr? ¿Qué? Parece que este juego no es como la capa roja Donde te mueres muchas veces Dice que se terminará relativamente rápido Y es terror japonés Lo intentaré Es asombroso este juego, me encantó Me encantó este juego Es increíble, me encantó, la verdad Eh, faltó pedir ayuda al conserje o a Alex No, no, no No faltó pedirles ayuda La verdad es que no debíamos, ¿por qué? Porque todos estaban mal Y estaban implicados La única que no estaba implicada Era Azuka La propia amiga O sea, es increíble, güey Es de verdad ¡Qué juego! ¡Qué chulada! Gracias, chavos De verdad por pasarse aquí en el directito Muchas gracias Yo también estaba haciendo directo Así que este juego Me cago del miedo completamente Porque yo también estoy haciendo stream, ¿sabes? Pásalo muy bien Nos vemos Bye, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!